Conductores profesionales de Girón y Santa Isabel, identificados con el transporte público, fueron recibidos el jueves en Comisión General en la sesión ordinaria del municipio de Girón, para hacer conocer su inconformidad de la obligación que tendrían a la hora de realizar los chequeos mecánicos de sus unidades de transporte en Cuenca Aire. De tal manera que los próximos meses, cuando toque la revisión vehicular, no tenga que pasarse por Cuenca Aire. Todos sabemos lo que significa llegar a Cuenca Aire. En nuestra parte dejamos a la competencia de ustedes, como GAT municipal, que ya es la competencia de todos los municipios de los cantones, en velar por los intereses del Cantón Girón, más que todo, ya tienen ustedes prácticamente la asignación a que vean por la Comisión de Tránsito aquí en Girón. No somos del área de Santa Isabel y toda la unión casi estamos afectados con esta noticia. De Cuenca Aire, que nos unimos y nos juntamos al resto de compañeros de acá de Girón, porque realmente es un caso granísimo. La preocupación de Cuenca Aire, no de temor ir a presentarse nada, sino el problema, el pasatiempo, el transporte y todavía ir a cancelar. El día de ayer, un transportista se acercó a matricular un vehículo y ya le pidieron el requisito de Cuenca Aire, el día de ayer. Entonces, es lo que los compañeros no están dispuestos a aceptar. Este es el motivo básico en esta tarde, que con la mayor firmeza y educación estamos proponiendo, que ustedes interpongan sus buenos oficios. Nosotros asumimos esa preocupación de ustedes, porque creemos que si nosotros supiéramos, ya nosotros mismos hubiéramos alertado, pero no lo sabemos. La competencia asumida por la Municipalidad de Girón en lo referente a tránsito está catalogada como C. En la cual nos dice que tenemos que planificar, regular y controlar el tránsito y transporte dentro del cantón. Las competencias exclusivas son carga liviana, taxi convencional y transporte escolar. El transporte mixto es competencia de la Agencia Nacional de Tránsito. Nosotros es lo que nos encargamos de regular el uso y ocupación del suelo. Vamos a hacer las debidas averiguaciones para ver qué tan viable es poder evitar el irnos de allá a hacer la revisión vehicular. Obviamente se genera, hay que pagar tasas, hay que sacar un montón de certificados de no adeudar y todo. Una de las salidas al problema que han identificado los transportistas sería contar con equipo propio. Que no pasaba de 120 mil dólares. Concejales comprometieron su voluntad de buscar una salida a pesar de no ser su competencia. Y se atribuye el impase a nuevas leyes que entran en vigencia. Ténganlo por seguro, aquí estamos. Decía el compañero, vamos a hacer el acercamiento a pesar de que la competencia dentro del tipo C no es la revisión. Pero de pronto haremos un acercamiento con ellos. Yo creo que el problema en el que estamos enfrascados ahora es por las leyes algo inconsistentes que se dictan desde el gobierno central, desde la asamblea. Porque nos dan unas competencias y no nos dan otras. Entonces ahí se crea ese juego en el cual, miren ustedes, llegan acá pidiéndonos el tema de lo que corresponde a Cuencaire. Que en este caso es parte de lo que es el proceso de matriculación. Algo que no está dentro de las competencias que ha asumido el municipio del Cantón. Eso de forma clara. Entonces hay esas inconsistencias y lamentablemente por estas leyes del gobierno nos vemos enfrascados en estos problemas. Queremos juntos armonizar esta responsabilidad en el trabajo. Queremos que todos ganemos. Ustedes ven Girón, no ha dado pasos importantes de progreso como Santa Isabel crece y crece. En cambio Girón se ha quedado. Puede ser que una de las razones sea que nosotros mismos no nos animamos todos a ordenar de la mejor manera. ¡Gracias!